A ver ahora, a intelectuales grosos en el kirchnerismo y que tiene que ver con Sarlo también, es impresionante. Vamos derechito, breves y al pie. El título del comentario de hoy es Kicillof. Linda entrevista de Edu con Kicillof. Vamos a pasar un poquito. Muy interesante. Sarlo y la vacuna, entre comillas, por debajo de la mesa. Lo repito, por debajo de la mesa. A ver, para quienes preguntan qué tenemos que ver nosotros, en este caso yo, con la declaración de Beatriz Sarlo sobre la que hoy está hablando todo el mundo, la citación judicial, voy a ser claro y breve. El sábado 27 de febrero, no este, el otro, Beatriz le dijo al periodista de la Nación, Alejandro Horvath, textuales, que sólo revelaría públicamente quién le había dado la vacuna, de nuevo el concepto, por debajo de la mesa, si se lo preguntaba un fiscal. Entonces nosotros, que leemos los diarios muy atentamente, alertamos sobre esas declaraciones periodísticas de Sarlo al juzgado que tramita la denuncia original sobre el vacunatorio VIP, el que tiene la grosa, la de Barbisky, la de Ginés, la de Lisandro Bonelli. Entonces el juzgado dispuso que compareciera Sarlo. ¿Hasta acá vamos bien? Sin embargo, luego de varios días, esto es la justicia argentina, no este juzgado en particular, no conseguía ser efectiva la citación, porque no conseguía la dirección correcta. Cuando me enteré... ¿Cuándo me enteré? Porque yo consulto a las fuentes originales. Voy a Comodoro Pi, voy a Comodoro Pi. Voy a los ministerios si tengo que ir, voy a los ministerios. Hay un ministro, una ministra que me citó, esta semana no voy a poder ir, pero en cualquier otro momento voy a ir. Claro que sí, ¿cómo que no? Y les advertí a la gente del juzgado, a los oficiales de la justicia, que no la encontraban a Beatriz Sarlo. Pero al mismo tiempo, porque al mismo tiempo yo le dije a Beatriz Sarlo, me comuniqué, que no la estaban encontrando, que la querían citar. Y ella, como una ciudadana muy correcta, envió los datos para poder ser citada correctamente y declarar. Parece un laberinto, ¿no? Pero ¿se entiende? Sí, claro. ¿En la Argentina se entiende todo esto? Sí. Bueno. Eso ocurrió en la mañana de hoy. Finalmente Beatriz declaró. Y con esa declaración quedaron involucrados, involucrados, ¿eh? Ahora vamos a ver de qué manera. Además de Sarlo, el gerente general de la editorial Siglo XXI, Carlos Díaz, y la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se llama Soledad Kereijak. Hace unos años escribió para la Nación incluso, Soledad. Sí, 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 fue colaboradora. Esas curiosidades. Y que eran involucrados, porque Sarlo declaró que Díaz, el editor, la invitó a inocularse como parte de la campaña del gobierno de la provincia, cuyos funcionarios buscaban legitimar la aplicación de la Sputnik V frente a una supuesta, tachín, tachín, lo hacían ellos, supuesta campaña antivacunas. Esto que te estoy contando no es un invento nuestro, lo aclaró la propia compañera del gobernador Kicillof en un comunicado. Pero esto, por eso es interesante la posición de Sarlo en este sentido. La respuesta del intelectual, en el mes ya, fue ejemplar. Les dijo que ella solo se daría la vacuna cuando le tocara, escuchá bien, escuchemos todo porque esto es importante, por edad y por lugar de residencia. Cuando me toque yo me la voy a dar, pero no la quiero así. Entonces, lo que les molesta a Kicillof en particular y al kirchnerismo en general, es que los coloquen en el lugar de los biles que repartían vacunas para los amigos. Pero la verdad es que cuando uno termina de ver toda la película, y ahora la vamos a desarrollar con otras novedades, se da cuenta que el gobernador quedó, voy a decir la palabra porque es así, embarrado en el medio del lodo, porque el que politizó la aplicación de la vacuna fue él. Para que se entienda, no hay ningún gobierno en el mundo, creo, ningún gobierno de ningún país del mundo que en medio de semejantes restricciones para conseguir vacunas, necesite hacer una campaña, que haya convocado artistas, intelectuales, famosos o influencers, para sostener una campaña de vacunación. Porque eso se hace cuando vos necesitás mucho que vayan a vacunarse. Pero acá la gente quiere ir per se. Lo que siempre intentaron, y este es el fondo de la cuestión, Kicillof, Cristina, los chicos grandes de la Cámpora, y también Alberto Fernández, Ginés y Bisotti, es hacer campaña política con la salud de todos nosotros. La de José del Río, la de Fede, la de Nelson, a nuestros productores, nos quieren hacer creer que ellos son o serían los semidioses que te regalarían la Sputnik V para que vos no te mueras de COVID. Ese es el mensaje subliminal. ¿Qué campaña? Sal lo dijo en su momento, prefiero morirme atragantada de COVID antes de recibir una vacuna por debajo de la mesa. Y yo, más humildemente, me atrevería a agregar, prefiero que me insulten los extremistas kirchneristas por las redes que dejar de cumplir con mi deber ciudadano de auxiliar a la justicia para que investigue y condene cualquier hecho de impunidad. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás, prefiero morirme ahogada de COVID.